JUEVES JUEVES Sedequiel Arcángel Luz de Júpiter Tu sabiduría perdure en mi Que tu calma llene mi mente Para encontrarme a mi mismo Cumpliendo mi destino Habla Júpiter Por medio del metal estaño Y del guayacán florecido Oh ser humano Supera la inquietud y la prisa Busca horas de tranquilidad En donde puedan nacer La bondad y la sabiduría La aspiración humana Debemos tener cuidado De no emprender Nada que sobrepase nuestras fuerzas Pero tampoco Dejar de hacer Lo que está a nuestro alcance Mirar más allá de lo inmediato Y cotidiano Fijar metas e ideales Ligados con los deberes Más elevados del hombre Por ejemplo Procurar desarrollarse Por medio de los ejercicios Indicados A fin de poder ayudar A aconsejar a los demás Con mayor intensidad Aún si no fuera En un futuro inmediato Esto se puede resumir Como transformar Todos los ejercicios Precedentes En disposición duradera Dese Gracias por ver el video